En el video se ve claramente como un individuo está sobre un muro, sujetándose de una puerta, intentando al parecer ingresar a una vivienda. Pero sorpresivamente, llegan los dueños de la casa. El hombre intenta esconderse para no ser visto. Pero las cámaras del sistema EQ911 ya lo grabaron todo. Enseguida fue dado el aviso a la Policía Nacional y luego de unos minutos cuando intenta abandonar el lugar, la policía llega y lo detiene. Al parecer es un adolescente y fue puesto en manos de las autoridades. La Policía Nacional también dio el aviso a los propietarios de la vivienda, quienes junto con los uniformados verificaron el posible delito de robo.